Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Eretix. Estamos aquí para hacer un 5, bueno, estamos aquí porque digo en plural, estoy aquí para hacer un 5 cosas que no sabías sobre Team Eretix. La primera vez que grabé esto lo hicimos Grefg y yo juntos, lo subí a mi canal y la verdad que es mola que flipas. Muchísima gente pidió que hiciese una segunda parte y dijimos que íbamos a hacer una segunda parte en el canal de Eretix, pero solo estoy yo. Lo que pasa es que Grefg no está en Madrid y si estuviese lo grabaríamos juntos, pero bueno, como me he venido aquí a Madrid a la casa de Eretix que próximamente también os la enseñaremos. Es que os tenemos que enseñar muchas cosas, pero bueno, vamos a empezar, que no me quiero enrollar. También como veis aquí está todo el merchandising del club que me lo han puesto aquí la gente y me han dicho que os enseñe. Nada, super rayado. Fijaos chavales, la camiseta nueva de Eretix Take My Vamos, que es la camiseta que sacamos por la clasificación a la Pro League. Ya está a la venta, ¿vale? Así que si la queréis comprar, está en negra, está en blanca. A mí me mola bastante y vamos a parar ya con el spam porque tampoco vamos a aburrir aquí a la gente. Bueno, son cinco preguntas bastante salseantes como siempre. Las tengo aquí en el móvil. Vamos a empezar. Pero también antes de empezar, bueno, vamos a usarla como primera cosa porque básicamente cada vídeo que subimos de Eretix, cada post que hacemos, todo lo que hacemos, la primera respuesta y el primer comentario siempre es el mismo. ¿Cuándo anunciáis los fichajes de Eretix? ¿Cuándo anunciáis el Eretix RC? Pues quiero decirlo ya para que lo sepáis, para que no salga en cada vídeo, que muy pronto, yo calculo que en unas dos semanas como mucho, ¿vale? Va a estar hecho, va a estar subido aquí a este canal. Lo veréis, de repente os meteréis en el móvil o saldrá notificación. Eretix, nuevos fichajes. Y bueno, ahí estará, ¿vale? Va a ser un vídeo muy chulo. Tranquilos, que no se nos ha olvidado y en dos semanas más o menos estará. Pero bueno, vamos a empezar con las cinco cosas que, bueno, ya sabéis bastantes cosas de Eretix, pero ha costado un poco sacar cinco que no sepáis. La primera es ¿cuánta gente trabaja en Eretix? Es una buena pregunta, ¿vale? Ya que la habéis preguntado vosotros, lógicamente. Es una buena pregunta. Más o menos, lo que es en el club, en el día a día, digamos que por la organización propia de Eretix, sin contar a los jugadores y nada, trabajan unas 15 personas, ¿vale? En marketing, patrocinios, redes sociales, más o menos en el día a día, en las oficinas, 15 personas. Pero luego, si contamos jugadores, básicamente todo lo que es equipo, ¿no? Jugadores, entrenadores, staff, se va a unas 40 y pico, ¿vale? O sea, hay bastantes personas, lo que es dentro del club, pero ya os digo, no es lo mismo la gente que trabaja en los equipos, que son los jugadores, los entrenadores, los managers, que la gente que está, pues, en patrocinios, redes sociales, que, bueno, lógicamente es diferente. Empezamos yo aquí con el salseo y pregunta que si Matt Lyons quiso pagar la cláusula de todos los jugadores de Call of Duty. Bueno, pues, vamos fuertes. No quiso pagar la cláusula de todos, pero sí que es verdad que quiso comprar a algunos de los jugadores de nuestro equipo, cuando, después del Mundial, ¿no? En el periodo de fichajes de pretemporada, y quiso fichar a Method y a Journey, pero, bueno, quisimos quedárnoslos y renovaron ahí con nosotros, y ahora, pues, tenemos el super equipo, ¿no? De la Pro League. Vale, también seguimos fuertes. ¿Cuánto dinero invertimos en Heretics? O sea, esto es un poco cuánto dinero se gasta Heretics en pagar a todo el mundo que tiene que pagar y en funcionar. Pues, como sabéis, en esta serie, ¿no? Este tipo de vídeos que hacemos, me gusta decir las cosas sinceramente, porque si no, no tiene sentido. Quiero que veáis un poco cómo es un club por dentro y, realmente, las cifras que se mueven y todo eso, porque hay mucho desconocimiento. Y, para que lo sepáis, en un club como Heretics, más o menos, facturamos al año, y todo lo que facturamos, de verdad, os lo prometo, porque siempre hay comentarios de «No, seguro que te llevas un pastón». No, os lo juro, o sea, Heretics me llevó, literalmente, cero euros, en plan, todo lo que ganamos lo invertimos en el club para crecer y facturamos, más o menos, al año, cerca, un millón, un poco más de un millón de euros, ¿vale? Pero todo ese dinero va, pues, para pagar esto donde estáis viendo, el contenido que estás viendo, la gente que está trabajando, joder, que pagar 40 sueldos no es barato. O sea, es una empresa con 40 personas cobrando de la empresa muchísimos gastos, viajes, porque cada vez que se va a un torneo una persona hay que pagar todo. O sea, si os ponéis a pensarlo, parece mucho dinero, pero es dinero que todo se gasta y se quema para el propio club, para seguir creciendo. Y la última pregunta es «¿Cómo se gestó, cómo se hizo el fichaje de Legend?». Ya sabéis que Legend era un jugador emblemático de Giants y hace un par de meses, tres meses, le echaron del equipo, le echaron del roster de Giants y ahora es el entrenador de Heretics, el entrenador principal del equipo de Call of Duty. Pues, básicamente, cuando le echaron de Giants, lógicamente, se tuvo que buscar la vida, estuvo mirando cosas que hacer, cosas que no hacer y, bueno, vino aquí a esta casa, que es la casa de Heretics, aquí en Madrid, donde los jugadores estaban preparando para el qualifier, para la Pro League. Vino, echó un cable, es decir, ayudó a todos los jugadores, en plan, porque es una persona que sabe muchísimo de Call of Duty, lógicamente, lleva toda su vida jugando. Ayudó muchísimo al equipo, vieron que realmente era útil y, desde ese punto, le metimos, le incorporamos en el equipo técnico del equipo de Call of Duty, con el entrenador, el analista. Empezó siendo analista y ahora es Head Coach del equipo, porque realmente es una persona que sabe muchísimo de Call of Duty. De hecho, también vino a ver el qualifier, vino a verlo a nuestra casa, bueno, a mi casa en Barcelona. Estuvimos ahí muchísimos amigos viéndolo y la verdad que fue increíble. O sea, fue el momento en el que nos clasificamos, estuvimos ahí todos gritando y de verdad que fue, estuvo muy chulo. La verdad que es una persona, es una gran persona y es un tío que es, vamos, sabe muchísimo de Call of Duty y le viene genial al equipo. Y nada, estas son las cinco cosas que no sabíais. Yo creo que ha sido bastante interesante. Hemos tocado cosas que, bueno, oye, como digo siempre, me mola que sepáis más del club por dentro de cómo funciona, porque hay mucho desconocimiento y no se saben cifras y cómo se mueve y cómo se gestiona y es el objetivo de esta serie. Como os digo, muy importante, fichajes de Heretics próximamente los tendréis, dos semanas más o menos. No me atosigáis más, ya están decididos, ya no, por mucho que insistáis, ya está decidido la gente que va a estar. Va a ser un vídeo muy chulo, ¿vale? Yo creo que va a quedar muy guay. Y también os tendremos que enseñar esta casa, que no la he enseñado. Algún día haré un house tour, pero la estamos decorando, la estamos dejando perfecta para que cuando subamos ese vídeo, pues la podáis ver bien y veáis un poco cómo es. Nada, como os he dicho también, la camiseta la tenéis en la descripción, ¿vale? Si queréis pillarla. Yo digo que está bastante guapa. Heretics team, vamos. De la clasificación a la Pro League, está en blanca, está en negra. La tenéis en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal de Heretics y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.